Hola amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se le están pasando? En la aventura de hoy amigos nos vamos a adentrar a las milpas, a los cultivos de maíz y claro que sí señores, nos habíamos prometido que íbamos a conseguir elote en la temporada que ya estuviera listo, ¿verdad? y ya está listo nos han invitado los mismos amigos de siempre, los de la vez pasada y vamos a ir a su milpa a cortar unos elotes así que acompáñenos en este día señores si ya existen ustedes en Estados Unidos, quieren recordar sus tiempos cuando vivían en el campo o si viven en el campo, no sé, de alguna manera tienen que ver este video porque les va a gustar acompáñenos, vemos que viene un nuevo video bueno, entonces amigos, miren que el clima está ideal ahorita se siente una brisa, creo que ustedes podrán más o menos observarlo miren, como se mueven las milpas, está bien riquísimo hace rato llovió allá va el rey Sope, amigos hace ratito llovió y pues el clima está bien riquísimo una brisa fresca, miren allá está nublado como que allá quiere llover también o no sé si estará lloviendo aquí está pegando el sol pero no está tan caliente, ¿verdad Manuelín? ahorita estamos esperando al amigo que nos va a regalar el maíz ¡oh! ¡qué frescura! lo estamos esperando porque él va a traer incluso la bolsa en la que me va a regalar el maíz porque yo no tengo donde echarlo o sea, se necesita un saquito, ¿verdad? de esos hechos de bolsa no sé cómo le llaman ese material y pues nosotros no tenemos entonces él nos va a prestar uno para poder traernos nuestros elotes para luego hacer unos una tamaleada él es bien generoso él ya nos regaló incluso elotes hoy en la mañana pero dice él que está para hacer atol el atol es rico sí, el atol es riquísimo pero nos va a regalar ahora porque nos regaló hoy en la mañana pero hoy nos va a regalar para que hagamos tamalitos por allá viene ya nuestro bro una persona muy amable amigos trabajadora un hombre emblema del campo bueno, este aquí vamos con nuestro amigo Santiago por cierto una suscriptora hace poquito en el video que grabamos con él hace poco me pidió un número de teléfono para echarle la mano a él porque dijo quiero ayudar a estos muchachos y yo dejé mi número yo le respondí el comentario a la muchacha a la suscriptora pero quizás no vio ella como no sé si no le cayó la notificación o no se percató de la notificación donde yo le respondí ese comentario ahí le dejé mi número pero para todo el que quiera ayudarlo ahorita él no tiene un teléfono disponible pero aquí le voy a estar dejando mi número de teléfono aquí abajito y también en la descripción del video para que puedan comunicarse conmigo si es que le quieren echar la mano a él de alguna manera esa vez se perdió la oportunidad pero esperamos que alguien más se quiera unir y como ayer ahí me caí se cayó ah de verdad así toca a veces uno puede andar golpeado enfermo cansado pero la necesidad de trabajar si se cayó se cayó también veníamos caminando aquí con el amigo contándonos que ayer se golpeó y se para cabal en ese que es un gallo tiene espuela que está en descomposición y la verdad que echa un mal olor y huela lo que se puso es que la lenda y y todavía listo yo no todavía no me voy a estar pues ya subió así y aquí trave los zapatos ah sube puya y aquí está donde trave los zapatos como caiba me caí aquí así me caí a un lado y el corvo se me fue a Chile hijo de polla y el corvo ya iba a sembrar ya le fui a traer el maíz ayer pero le salieron duro los tamalitos a ella le salieron duro bien duro le salieron los soldos hoy voy a traer el de abajo porque la misma está más ah si está bien limpia ahí bien limpia está bien cuidada miren amigos la miel porque cabal solo están las matas de maíz y miren los surcos bien limpios y todo está así miren está bien cuidadita miren cómo está donde me quitaron el aire y no he podido comprar porque no tengo nada de feria como dicen bastante miren los amigos agricultores cuando entra el invierno hacen esta fosa y le ponen un plástico para recolectar toda el agua de lluvia posible que posteriormente ocuparán para para regar el zacate ¿verdad? ¿verdad? para regar para regar el monte para sembrar para hacer el cultivo y entonces vinieron a quitar el nailo y esto lo hicieron por buscar bronca yo como a mí no me gusta el problema por eso hay que lo llevar vamos a ver vamos a ver hasta cuando caiga una par de monedas que gane un par de centavos esto se lo voy a comprar la tabla si es poco en la puso si le robaron el amigo deja aquí el veneno que normalmente es una costumbre de los agricultores ¿verdad? que dejan lo llevaron y aquí me dejaron la bolsa desocupada guacho miren me han dejado la bolsa desocupada era un kilo de zacate que tenía miren y solo como dos bombadas le había quitado y miren donde vengo allá la bolsa que coraje va si pero 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 este va a ser conocido y para que lo estén chingando a uno va a ser algún conocido si miren le quitaron el plástico y pues allá no puede recolectar agua por lo menos hoy llovió hace rato hubiera recolectado un buen poco de agua va si porque miren lo que es la tierra lo que es la tierra si mal caemos si no hombre le lleva su le lleva su centavito si es cierto nunca hay que robarle a una persona que pues lucha cada día si ya va a ser tiempo de doblarla le vamos a venir a ayudar de gratis le vamos a avisarle porque como la hoy la luna dije que mañana es primero ya de luna y me estaba diciendo que todavía mañana se puede pero no no se puede porque porque yo estoy trabajando con un señor que llamo algarito ese señor creo que todos los mañanas solo a regarle voy a irle son las terminales la topo para que quedaron una manzana la iba a limpiar con lo yo de regando solo yo regando pero es que allí el señor tiene una gran posa así y no le han llevado nada y yo le conté me dijo me dijo el señor Vigeyo Santiago me dijo sample una buena putaciada o si no dígale a los policías mejor yo lo que le puedo decir a la policía es que vengan a ver el hoyo que se llevaron el nailo si pero de tocarlo no puedo hacerlo yo eso si porque busca problemas para usted también si es cierto ese problema lo tiene que llevarlo lo tiene que solverlo en su policía si es lo que tiene que hacer es reponerle eso 3 yardas de nailo son bastantes 3 yardas que le llevó y el veneno que me llevaron me llevaron el litro de gramos y me llevaron el zaprín y cuanto cuanto vale el veneno ese ese me costaba 6 dólares 6 dólares me alcanzaba para dos riegos ese es el zaprín ese es el zaprín y el era un bote pero ese bote no lo miro aquí yo de esto tiro yo tengo una pichinga de llan pero el litro que tenía estaba el litro por aquí así lo pasé a un bote el bote es este es donde trae adien septino y al otro maestro ese bote y ese bote es conocido porque yo así con el bote pintura le puse así una seña ese bote lo tengo que y ya anduve todas las milpas buscándolo y no lo encontraba y a mi me dijeron me dijo un chero que no le quiso dar la cara porque aquí viste ella las milpas aquí las cuida el dueño de esta milpa las cuida si y a mi me dijo ahí le voy a por eso él tiene limpiar el lindero ahí para allá de aquí para abajo lo voy a limpiar yo más allá le voy a quitar toda la hoja así le voy a quitar porque no le acabe la cara un surco de ocre miren aquí y y y tenía un surco de chipilina y para allá pero la gente lo han llevado los palos se han llevado hay que cuidar la milpita porque la gente es inconsciente quiere que le ayudemos es bueno es bueno es bueno que miren un elote si está bueno si les parece porque el que le dio la reina ese está muy chato para todos están buenos ah no están buenos están buenos si ah si que tiene están buenos están tiernos para hacer ator tamales si están buenos está tiernito yo como no sé de eso yo lo veo juega es que este este es el olote y este es el grano no es que está bueno está duro no está bueno es que está blandito está blandito está blandito está blando si hablar entonces echámosla echámosla aquí entonces es que él sabe lo que voy a ir cortando espérame vamos sigámoslo sigámoslo para que no te no te lo te quiten solo vamos hay que ser tan gacho y quitarle las cosas a otro agricultor que mala onda eso no se debe hacer eso son bien brutos me ponen a pesar que no me falta la siembra de manchillos y todo pero ya voy a comprar nailo primero Dios la gente me gusta para la siembra y la rubra yo voy a comprar mi nailito porque me hace falta comprar nailo porque siempre me falta el manchillo y siempre voy a jampar la milta de segunda si siempre aunque salga ya por febrero si dos meses con cinco días se lleva ah ya si pero ella no te desgranaba también se desgrana siempre se desgrana la desgrana viene la más grabada por aquí están otros volados por aquí están puestos el cabal viene que de palaje aquí están tiernitos no están tiernitos aquí están del mero punto acá ya están duros aquí es para tamalitos estos están buenos para tamalitos aquí están buenos para todo para todo o para comer así elote para todo lo único que se pone bien duro porque yo como tengo un diente postillo no puedo comer con latura vaya porque está manuelín echaste la loma pues vos sos de campo mi papá era albañil eso es ver vaya miren señor y el amigo muy gentil me ha regalado todo el costal sería una bolsa de 100 libras solo que esto no pesa 100 libras pero es una bolsa de 100 libras que me está regalando de maíz yo se lo voy a pagar de una forma económica tal vez ellos no se sienten como ofendidos porque es un regalo que les nace del corazón con esfuerzo y sudor con esfuerzo y sudor entonces ellos gentilmente te regalan algo así si venís vos y les ofreces dinero por eso entonces ellos se ofenden se sienten como ofendidos entonces nosotros les vamos a hacer un obsequio les vamos a regalar algo no puedo decir que después les vamos a grabar eso para que vean son personas de buen corazón y como les digo aquí va a quedar grabado el teléfono mío para que se comuniquen conmigo porque él no tiene ahorita teléfono entonces no puedo dejarles el número de él dice que se le arruinó ahí les dejo mi número y también en la descripción por si quieren ayudarlo a él si ustedes lo ayudan todo va a ser grabado para que ustedes vean que su ayuda llegó a manos de él verdad yo preferiría que se comunicaran directamente con él pero debido a que él no tiene teléfono no es posible pero si se comunican como les digo ustedes sabrán lo que enviaron y pues que es su regalo va a llegar a las manos de él además este yo estoy agradecido con lo que la vida me da tengo para vivir no tengo demás ni tengo bueno tal vez me falta pero pero no estoy tampoco ustedes saben verdad amigos llamen chibolé ya parezco cantín flotando explicaciones entonces amigos esperemos que hayan disfrutado el video y esta va a ser una digamos una secuencia de videos que ya grabamos uno con él anteriormente este es otro vamos a grabar otro y los que vamos a hacer preparando el atol de elote y posiblemente elote no sé no sabemos gracias amigos por haber visto el video por apoyarnos ya no sé qué hablar ahí estuvieron las palabras muy expresivo el muchachón así que amigos gracias gracias por todo el apoyo que nos están dando suscríbanse suscríbanse denle like comenten con cualquier sugerencia dejen en los comentarios nosotros los estamos leyendo bien que le damos el link para que ingresen a OnlyFans mío ah caray el OnlyFans de Manolín al rato lo llevamos ahí el OnlyFans nos vemos amigos chao cuídense bueno amigos después de esta tremenda subida a nosotros no lo grabamos si después de esta como les digo ah desde Guatadaque desde Guatadaque que nos dimos ya vamos de regreso para la casita con un montón de maíz no lo grabamos no lo grabamos de regreso no lo grabamos Gracias.